¿Qué es España afronta el próximo día 20? España afronta el próximo día 20 unas elecciones especialmente trascendentes. No diré las más trascendentes, porque ha habido muchas elecciones importantes, pero sin lugar a dudas lo son. Y aquí lo importante es las cuentas, lo importante es el futuro de los españoles y realmente que el gobierno que salga de las urnas sea capaz de ofrecernos realmente aquellas cosas que esperamos de los políticos. ¿Qué esperamos de los políticos? Esperamos que los políticos no creen problemas y resuelvan los problemas y que mejoren la situación de la economía, la creación de empleo, etc. Y eso es lo que les pedimos. Hoy teníamos un dato, hoy miércoles un dato de empleo bueno, excepto que sigue existiendo un nivel de paro muy alto. No olvidemos que un nivel de paro que hay que siempre poner unido a lo que es el problema de la economía sumergida española. Los expertos hablan que podríamos estar hablando de 2 millones, 3 millones de empleos sumergidos, de un 25% de economía sumergida, que es una cifra realmente espectacular, un 25% del PIB, 250.000 millones de euros que se manejan en economía sumergida. Por tanto, lo importante es que España siga manteniendo el ritmo de creación de empleo. Eso es lo más importante. Un empleo que, fruto de la crisis más grave que hemos tenido desde la transición, perdón, desde la guerra civil, desde la posguerra, la crisis económica más grave, España está saliendo de ella. Efectivamente, pues hay gente que sigue estando en dificultades. No voy a hacer un discurso triunfador, que bien que vamos, no, no, no. Pero la realidad es que el consumo está creciendo. Lo que yo alguna vez he denominado el efecto furgoneta, es decir, cada vez se compran más furgonetas. Más furgonetas significa que hay más autónomos que están trabajando, más empresas que necesitan vehículos. Los datos de automoción son espectaculares, es decir, el crecimiento del sector de automoción está creciendo de una forma muy importante. Y luego se ha cambiado la estructura de nuestra economía. No digo que lo ha hecho el gobierno, lo han hecho los empresarios, pero el gobierno ha sido capaz de crear un marco en lo que son las exportaciones, con una gestión magnífica en créditos a la exportación, en potenciar las oficinas, en ayudar a los empresarios a salir. Por tanto, el día 20 es muy importante. La campaña empieza mañana viernes, en la madrugada de esta noche, de la noche del jueves al viernes a las 12. Y es muy importante buscar seriedad, buscar gente que sea capaz de gobernar España en la buena dirección.